Me doy gracias al cielo por estar contigo Es que esto que ahora siento te lo juro no lo había sentido Eres lo mejor que a mí me ha pasado No hay nada más bonito que pasar las horas a tu lado Gracias por existir, gracias por recordarme que eres solo para mí Con una sonrisa te fuiste metiendo Muy dentro de mi alma, dentro de mi pecho ¿Dónde vas?